Si esta feito eh, te los digo de verdad eh Si, si ¡Aaah! ¡Joder tu madre! ¡Aaah! ¡Joder tu madre! Pero bueno gente, vamos a ver que show porque va a estar interesante ¿no? Yo creo, yo creo yo que se va a poner buenardo ¿no? Vale, el juego corre muy muy bien gente Según ya este es un indie ¿no? Tengo entendido Vale, corremos con el El shift Ok, 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 lo tenemos madrino Muy bien, muy bien, muy bien Esto se va a poner gevisote Hace mucho que, a ver, aquí en la página Hace mucho que no juego nada de terror gente Lo cual si me da un poquito de cosita Porque hace mucho que no traía terror Ya, ya, ya despráctico En vez de practicar, yo despráctico gente Pónganse astutos Ok, el grabador si funciona gente Yo pensé que era pura mamá Ok, ok Ok No sé a dónde voy a ir Luca pregunta A ver, dime Ulises No tengo ni la menor idea de qué pasa aquí Este bro Está así como de Estamos bobos o qué Y no puedo saltar o algo Ay, hijo de tu madre En ese momento Cell sintió el verdadero terror ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué usted? Es que Es que no veo, güey Es que no veo nada Ay, Dios mío Ya se va ¿Estás bien, amigo? Oigan, creo que tuvo un problema, eh Creo que tuvo un problemita aquí abajo Creo que la gente no limpió Lo olvidó Y este juego Como es una beta Pues no Digo, como es un juego Pues ni siquiera acabado Y así Pues es lo que hay No, creo que no está O sea, no está la etiqueta del juego Así que por eso No puse etiqueta ¡Oh! ¡Tengo literra! ¡Tengo literra! ¡Por fin! Eso es peor Porque quiere decir Que estoy avanzando en el juego Y hay sangre, mamá ¡Tengo miedo! ¡Ay, sangre! ¡Ah! 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 Oigan, le hice como Woofie ¡Ah! ¡Ah, mamá! ¡No quiero esto! ¡Qué! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh! ¡Ay! ¿Por qué estoy jugando estas cosas de nuevo? ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Sal de ahí, Lucas! Sí, literal, ¿eh? ¡Sal de literal! Hablemos de raps de Godzilla vs Kong Es más popular del rap de Fernanfloo El de rap de Godzilla Bienvenido Muchas gracias por estar aquí, chavos Por dejar sus likes y compartidas De verdad, ahorita vuelvo Vale, Nico ¡Ah, hijo de tu madre! ¡Era broma! ¿Por qué volteas atrás, Lucas? ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué estoy asustándome más que antes en mi vida? ¡Se los juro que lo vi! ¡Lo vi! Creo que, creo que, creo que tuvo algunos problemas aquí Mira atrás No, ya no voy a voltar atrás, gente Ya Ya no quiero, gente Ya no quiero No llevo ni 10 minutos Si ya me quiero dar un tiro de la madre Que me lleva la, la, la tostada Porque Hoy Que no hay nada ¿Para dónde voy? ¿Para dónde voy? ¿Por qué rayos lo estoy siguiendo? Kareli, muchas gracias por ese like Sí, mejor voy a cantar Porque aquí espantan Y la verdad es que Sí, me da mucho miedo No quiero voltear Es que ya Para dónde volteé Siempre me van a asustar Mira atrás ya Vamos, Lucas Pelea como hombre Pero si es que yo no puedo pelear Contra un güey que mide ¡Oh, la madre! ¡No! Amigo Hoy no duermes Hoy Mira El muchacho, gente El muchacho de los ojos tristes, eh Aquí no hay ninguna Una combinación En un lado, ¿no? Debería de estar cerca La combinación Te los digo de verdad Es el muchacho de los ojos tristes, eh ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Aaah! ¡Me cago en todo! ¡Aaah! ¡Máteme! ¡Por favor! ¡Ja ja ja! ¡Hijo de su madre! ¡Ah! Y ahora bien hombrecitos todos, ¿no? Todos machos macho main, ¿verdad? ¡Claro! Ahora nadie le da miedo ¡Uy! ¡Uy! Según yo ya lo prendí, ¿no? A ver, ¿eh? ¡Hola! ¡Hola! ¡Hijo de tu madre! ¡Hijo de tu madre! Ahora sí se viene lo chido, ¿eh? Ahora sí se viene lo chido 10 segundos más tarde Chido, déjenme como pan Porque me está andando en mi maíz ¡Córrele, córrele, córrele, güey! ¿Es neta que lo acabamos? ¿Estamos bobos o qué? Hola locas y traje mi cena para ver mejor tu stream De hecho yo estoy comiendo mi panecito ¡Hola! No es cierto que ya lo acabamos, ¿eh? Me doy un tiro, ¿eh? ¿Es neta? ¡Hola! 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 ¡Hola!